Servicios de autobús después del partido de la Real Sociedad. Después del partido, servicios de autobús en San Sebastián. Después del partido, servicios de autobús en San Sebastián. En la ciudad de San Sebastián, los servicios de transporte público han desempeñado un papel importante tras el último partido de la Real Sociedad. Las autoridades de transporte han tomado medidas especiales para garantizar un regreso seguro a casa para los aficionados. Según las autoridades competentes, se ha aumentado notablemente la frecuencia de los servicios de autobús para hacer frente a la gran cantidad de personas que querían regresar a los diferentes barrios después del partido. Los autobuses adicionales estaban destinados a asegurar que los aficionados que abandonaban el estadio no tuvieran que esperar mucho tiempo por el transporte público. Además, los operadores de transporte informaron sobre varias rutas y paradas para asegurar que todos los pasajeros tuvieran una conexión directa a casa. Se destacó que los conductores de autobús debían atender especialmente las necesidades de las familias y las personas mayores. Deben prestar especial atención a ser considerados y ofrecer el mejor servicio posible. Un representante de la empresa de autobuses informó a los medios que las medidas previstas para el partido habían sido bien planificadas y coordinadas con las fuerzas de seguridad. Además, se destacó que el aumento de la frecuencia de los autobuses se continuará no solo durante los partidos, sino también en otros días en los que se esperan aglomeraciones similares. Esto lo justificó con el deseo de posicionar el transporte público como una opción atractiva y segura para todos los ciudadanos y turistas. También la administración municipal se pronunció positivamente sobre las nuevas regulaciones. Destacó que es importante ofrecer a los ciudadanos y visitantes de San Sebastián una experiencia agradable después de los partidos. Con esto, también se busca contribuir al fomento del transporte público en la ciudad. Para los próximos partidos, se espera que los servicios de autobuses continúen optimizándose para garantizar un regreso fluido de todos los aficionados. Además, se señala que también se promoverán más las alternativas de transporte, como los taxis y los servicios de coche compartido, para evitar atascos y largas esperas. Los aficionados de la Real Sociedad se muestran en su mayoría satisfechos con las nuevas regulaciones y la flexibilidad de los servicios de transporte, que contribuyen a una experiencia positiva después del partido. Autor Anita Faque, jueves 26 de septiembre de 2024.